Los Misioneros de la Divina Misericordia presentan Unidos en Oración para hoy, jueves 27 de julio del año 2017. Señor mío, despierto alegre por sentir tu amor, tu fuerza que me impulsa y tu consuelo que me inspira y rompe toda cadena de dolor de mi triste pasado. Oh Señor, me siento protegido bajo tu poderoso brazo, que da soporte y me llena de sabiduría para emprender mis tareas con entrega y confianza. Ven y toca mi corazón, oh Jesús Misericordia. Dame la fuerza para vivir con tu palabra y ponerla en acción, cumpliendo con lo que me propongo y obrando según tu voluntad. Quiero decir no a lo que me causa angustia y me lleva por el desánimo. Quiero decir no a todo eso que me debilita el alma y rompe nuestra alianza de amor. Quiero caminar por senderos de sinceridad, alejado de la hipocresía que tanto mal hace a tu obra salvadora, oh Jesús, convirtiéndome en falso testigo de tu bondad. Ven a mi vida, amado Espíritu Santo. Ayúdame a ser transparente, a reflejar por todos los ángulos que eres tú quien habita en mí y me llenas de gozo. Sé que estás allí, oh Jesús, para guiarme y capacitarme con los mejores talentos para seguir adelante y enfrentar los retos con la mejor actitud. Sé, oh Señor, que tu mano poderosa me auxilia siempre en las caídas y en los tropiezos. Gracias, Padre, por confiar en mí. Gracias, Padre, por tu amor. Me entrego a ti en este día y todos los días de mi vida, confiando siempre en tu Hijo Jesucristo, el Señor de la misericordia y la bondad. Amén. Hermanos, y la bendición de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí hoy y todos los días de nuestras vidas. Amén. Como siempre, te invitamos a que nos visites. Misioneros Divina Misericordia.com Misioneros Divina Misericordia.com. Nosotros, los misioneros de la Divina Misericordia, les deseamos un excelente día en la fe, nuestras bendiciones y oraciones. Amén.